Aquí los de River, los futbolistas de Ramón Díaz con su camperita van a presentar la camiseta para una nueva temporada encabezado por Leo Poncio, aquí aparece River Antes eran papelitos de alegría, les contaba el índice Esto que ustedes ven caer es nada más que publicidad Hay una guerra política o hay un enfrentamiento político en River impresionante, todos estos papeles que ustedes ven volar en este caso representan a algunos de los 7 u 8 candidatos que ya quieren presentarse en River Diego Lave y la información de Colón de Santa Fe